Mi renuncia, te lo he dicho y lo he comentado, mi renuncia está siempre en el escritorio, yo no construí la carretera, yo no soy el técnico, pero si eso sirve es algo, Carlos, yo sé a quién le respondo y cómo le respondo, y mi renuncia siempre a lo largo de 48 años de servicio público ininterrumpido, es que él ha servido a muchas instituciones de este país y he hecho muchas cosas por este país, desde luego que está a la disposición el momento que sea, yo no estoy aquí por necesidad en un momento dado o por un capricho de ser político, yo estoy aquí porque he servido a mi país desde hace 48 años, pero quiero seguir sirviendo hasta donde me aguante mi querido Pepe, estamos construyendo el programa de infraestructura más importante de todo el país, que nunca se había hecho, 6.500 kilómetros de autopistas, un nuevo aeropuerto, trenes, estamos duplicando la capacidad operativa de los puertos, estoy generándole resultados a lo que México necesita en este momento, mi Pepe, pero eso es por profesionalismo, no es tanto por un gusto de estar en esto, no es así, es realmente una vocación que he tenido desde los 20 años, y hoy a los 68 años sigo sintiéndome muy satisfecho de ser servidor público.